Esto se oye bonito, mojado Pero con todo esto que está pasando De la influencia y el recorte de personal Creo que nuestra empresa ha tomado una medida drástica Y creo que te vas a tener que despedir Muchas gracias Este es un buen elemento Este, Líber, este, es difícil Pero gracias por el servicio No, 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 no Está muy mal, está muy mal ¿Qué voy a hacer con mi herenta? Líber, puede recoger tus cosas Y pasarte a la cocina por tu cheque No pasa nada Nos vemos Hasta luego, Líber Bye No sé qué me va a entender Yo creo que nomás mi novio me va a entender Me voy para él No entiendo por qué más es esto, Dios Saldrá adelante Es un propiesco en la vida No necesitan más Hay un plano de volo Que siga y siga la fiesta Todo vamos a gozar No necesitan más Hay un plano de volo Que siga y siga la fiesta Todo vamos a gozar Ahorita ha chido el cabrito, ¿no, güey? Mira, güey Saca, saca eso, saca, saca ¿Y qué es con ese tipo? ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues él es mi novio Mi nuevo novio Y ya te lo había dicho por un mail ¿No te llegó? No, eres trante, ¿no? Ya llega el hija Mira, entonces te traje el desfaza Ya, llega el camarón No te preocupes, no te preocupes Si el año no dure el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Unísimo me faltaba Ya se quita todo el mar Hay un plano de volo Te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve un sueño Tuve un sueño Tuve un sueño Ojalá yo no sea realidad Párate Vamos, es hora de trabajar ¡Elime!